GRACY, VIMOS OTRA FACETA TUYA. UY, QUE FACETOTA. VENGAN PARA ACÁ, VENGAN PARA ACÁ, MÁS BIEN. PÉGUEME UNA LLAMADITA, ES QUE YO QUIERO QUE LA GENTE SEPA. UNA LLAMADITA DE YO AQUÍ. TRANQUILA QUE NO LA CONTESTAR, PORQUE ES QUE EL BIEN TACAÑO QUE SI ES PERIERA, LLÁMENME. PA QUE VEAN CÓMO LO TENGO GUARDAO. ESPERA QUE YA LE VA A ENTRAR, MAMITO. ESPERA QUE YA LE VA A ENTRAR. MIREN COMO LO TENGO GUARDAO. A QUÉ CÁMARA LO MUESTRO. LOQUILLO INTENSO. PORQUE ES QUE ESTE HOMBRE... UY LOQUILLO. HABLA TODA LA VIDA. LOQUILLO. USTED SABE QUE ESTO ES INTENSO. VENGA, LE PASI UNA COSA CHICA, EN SERIO, PORQUE ES QUE ESTE HOMBRE VA COMO MELINA. TIENE LA LENGUA LARGA. Usted ES PAISA, SI O NO. SOY PAISA, SI SEÑORA. COMO BUEN PAISA, PERO TIENE LABIA MÁS ENREADO. CULLEBRERO. CULLEBRERO. Y SI EN ALGÚN MOMENTO LE DARAN UN REGALITO. AH, NO, QUE ES ENFERMO, QUE QUE LE LLEVO, QUE NO SÉ, UNA ANCHETICA CON FRUTAS. LLÉVELE MANZANA, USTED LLÉVELE PERA, LLÉVELE PIÑA, PERO USTED NO LE VA A LLEVAR PAPAYA. PORQUE ESTE HOMBRE... NO, GENAL. LO SABEMOS, SÍ, ACÁ ES UN PELIGRO. VENGA, LE VA A CUENTAR UNA COSA. VIENDO LO DE LA NOTA DEL SPA... USTED SABE QUE ES ASÍ, LOQUILLO. ¿QUÉ? DÍGAME PRIMERO. LOQUILLO. CUANDO YO VIÍ COMO SE MIRABA CON EL MUCHACHO, NO, AQUÍ HAY ALGO. AQUÍ ALGO PASA. SÍ, SÍ, SÍ. PERDÓN. ENTRE ELLOS PASA ALGO, AQUÍ PASA ALGO. ESA INVITACIÓN AL YACÚNICO. VENGA, VENGA, VENGA. PERDÓNEME. ESE HUEVO QUIERE SAL. USTED SABE QUE SÍ. YO LE DIJE, HOMBRE, QUE TIENE COLA, ES QUE LA ESTÁ USANDO. SÍ. NO, LO QUE PASA ES QUE... NO. TODO HAY QUE ENTENDERLO TAMBIÉN. TODO HAY QUE ENTENDERLO. ESTABA HACIENDO MUCHO FRÍO. Y ESE HOMBRE, CON ESOS BRAZOS FUERTES, ME PROTEGÍA. NO. NO. Y LLEGAMOS, Y ESTE HOMBRE EMPEZÓ, FLACA, NO. YO VOY A DECIRLE, VOY A DECIRLE AL MUCHACHO QUE, PUES, QUE NOS COLABORE CON LA NOTA, QUE NO, QUE NO VA A PEGAR TAN DURO CON LAS RAMAS. Y YO, OKAY. AL RATO NO, QUE YO LE VA A PEDIR, Y QUE LE VA A PEDIR A LA MEDIA HORA Y LO ESTABA PIDIENDO. ES QUE... USTED... EL FALSO. EL FALSO. EL FALSO. EL FALSO. EL FALSO. EL FALSO. YO LO QUIERO MUCHO. YO TAMBIÉN. YO LO QUIERO MUCHO. YO LO QUIERO MUCHO. YO TAMBIÉN. YO TAMBIÉN LAS QUIERO MUCHO. DE LO QUE... DE LO QUE MÁS ME GUSTO ES QUE TENEMOS UNA QUÍMICA MUSICAL BRUTAL. SÍ. Y CANTÁBAMOS TODO EL TIEMPO, PERO ES QUE EL TODO EL TIEMPO... LA LA. O SEA EL TODO EL TIEMPO QUIERE CANTAR LAS NOTAS ARRIBA, QUIERE QUE YO CANTE LAS NOTAS ABAJO, PERO MI HIJO SE JODIÓ. ¿POR QUÉ? PORQUE NUNCA ME VA A TENER DE BAJO. AH. PERO ES QUE LAS DOS VOCES. ES QUE SON LAS DOS VOCES. PERO ES QUE USTED VOS MASCULINAS, LA CAMBIÓ. LA CAMBIÓ. DESDE MI CORAZÓN. DESDE ESE CORAZÓN. QUIERO VIVIR EN ESE CORAZÓN, MAMITA. LE DIGO SINCERAMENTE. SI LO VE QUE TIENE LA DIA. UNA LENGUA HIPERINA. FÁSTEMOLA ENTONCES. VA. DICE. MÚSICA MÁS DE TRAÓ. PÁNALLA. MUCHO. AUGENO QUILLO ES UN BIEN. DICE SER FIEL A SU SEÑORA. PERO COMO EL TINO É TAMBIÉN. COMO EL TINO. RESACA CADA MEDIA HORAS. Ya sobra, ya sobra May Bahía Así como amantes inocentes Nos vamos para algún pueblo No tienes que tener miedo Tranquila que no es pa' eso Y lo más interesante es que Nos suena el celular que May no nos moleste Para un hotel pero con M voy a llevarte Farsante Porque a Jessica en Rusia usted se le fue de frente Con peluches de veinte Son dos amantes Son dos perfumes finos que evidentemente Son de tamaño diferente A mí me parece bien ¿Por qué no invita a su señora? Y de una vez nosotras tres ¿Me dan algo? Lo vamos a coger con la trapia Mal Bahía Muy bien, muy bien Chéreo, ahí está el programa Chéreos